Bueno, este video lo he hecho y espero que sea muy, muy corto. Es simplemente para resolver dudas de cómo se guardan los datos en ArcMap. Hay básicamente tres formas de guardar datos y capas y proyectos en ArcMap. Depende un poco de la situación en la que estén ustedes. La primera forma es cómo lo haríamos en cualquier programa. De los que estamos acostumbrados a utilizar, es decir, en nuestro en nuestra área de herramientas, en nuestro menú desplegable de archivo o file en inglés. Entonces vamos a decirle save as y vamos a ponerle un nombre y le voy a decir guardado en este caso. Y lo que va a pasar con este archivo guardado es que si ustedes están trabajando en el mismo computador, apenas lo abran, van a tener las cosas tal cual las guardaron. Ahora, si ustedes están trabajando en un computador y llevan este archivo a abrirlo a otro computador, él no va a encontrar las rutas de esas capas. Entonces van a tener que ponerse manualmente lo que puede implicar un sobre proceso. Entonces, solo en el caso de que estén trabajando en la misma máquina todo el tiempo, pueden guardar directamente como les estoy mostrando aquí en la pantalla. Es decir, fíjense que ya una vez le di guardar, ya quedó con el nombre guardado. Y cada vez que ustedes lo abran, van a poder seguir trabajando tal cual lo dejaron. ¿Listo? Y pues cada vez que quieran guardar, utilizan aquí save o control S y les va a seguir guardando siempre y cuando utilicen, recuerden, la misma máquina. Ahora, el segundo paso o la segunda forma en la que pueden guardar datos en ArcMap es exportando las capas. Entonces, ustedes pueden irse capa por capa diciendo data export data, ¿cierto? Y van a guardar en una carpeta o en una base de datos geográfica en la que estén guardando varias capas, pueden generar esta ruta para guardar las capas. O aquí mismo pueden crear un nuevo geodatabase o una base de datos geográfica y ahí pueden guardar sus capas. En este caso, para efectos de la prueba, voy a poner base en una nueva carpeta y le voy a decir guardada, ¿cierto? Guardada. Entonces, tengan en cuenta siempre que cuando vayan a exportar capas, tienen que tener en cuenta donde dice save as type. Si ustedes le ponen file and personal geodatabases y lo dejan con este nombre, fíjense lo que va a pasar. Les va a decir que hay un error y que no pueden guardar. O sea, tienen que asegurarse de que les diga shapefile. Eso en el caso de guardarlo en una carpeta. En el caso de guardar en una geodatabase, sí debería estar aquí en file and personal geodatabase feature classes. ¿Listo? Esa es una consideración muy importante que debemos tener en cuenta en el momento de exportar las capas. Pero supongamos, digamos que lo voy a poner aquí, esta carga, esta capa son las zonas de carga. Zonas carga. Y esas zonas carga, apenas yo le diga ok, o cuando le diga la ruta donde lo quiero guardar, aquí me va a decir qué sistema coordenadas utilizar. En este caso, como ya he asignado un sistema de coordenadas como lo vimos en clases pasadas, voy a utilizar this layer source data. Es decir, la misma capa con el sistema de coordenadas que trae la misma capa la voy a guardar. ¿Listo? También podría decirle el data frame, porque si nosotros le damos el sistema de coordenadas a nuestro proyecto aquí en la parte superior en layers, clic derecho propiedades, le podemos decir que el data frame y el data frame nos va a dar el sistema de coordenadas que pusimos inicialmente. ¿Listo? En este caso lo voy a dejar en this layer source data y no va a pasar nada. Él lo exporta, ¿sí? Él lo exporta y cuando exporte ustedes les pueden decir que si lo quieren añadir al área, al entorno de trabajo del programa, ustedes le pueden decir sí o no. Si en este caso están grabando capa por capa, pues yo les diría que no y simplemente continúen con las otras. Ahora, cuando son varias capas, nosotros podríamos hacer un truquito. Y aquí se los voy a decir. Es decir, podrían utilizar la herramienta, perdón, aquí en search, van a buscar batch project. ¿Listo? ¿Qué es lo que va a hacer esta herramienta? Esta herramienta, ustedes pueden meterle múltiples capas, es decir, pueden trabajar con múltiples capas y lo que hace es como un proyectar a un mismo sistema de coordenadas varias capas. Entonces, lo proyectan con un sistema de coordenadas en específico en un lugar. Entonces, puede ser un GDatabase o podría ser también una carpeta. Entonces, en este caso, podrían de nuevo ir a buscar la carpeta de guardado y le van a decir que lo quieren añadir aquí. ¿Listo? Y acá le ponen el sistema de coordenadas si quieren que quede todo en el mismo sistema de coordenadas. Esto le van a decir Magna, Colombia, Bogotá. Y él va a exportar todas esas capas en esa carpeta con ese sistema de coordenadas. ¿Listo? Por último, este batch project es muy útil cuando... ...para guardar herramientas, capas, perdón, cuando tenemos múltiples capas. Entonces, esa implica un proceso adicional y ese proceso adicional es que le debemos dar una descripción a cada capa. Entonces, tenemos que ir a clic derecho en la capa, en el nombre de la capa, en Properties. Y en las propiedades le vamos a tener que dar una descripción. Entonces, le vamos a decir Carga. ¿Listo? A cada una le vamos a tener que dar una descripción. Entonces, aquí en Propiedades le va a tener que decir... De nuevo, a esta capa de trocadas de transminerio le va a decir TN. ¿Listo? Y a Localidades, igualmente... Le voy a decir su descripción, que en este caso pues va a ser también Localidades. Bien. Una vez tenemos esta descripción dentro de los elementos... Vamos a seleccionarlas todas. ¿Sí? Puede ser con Control o con Shift. Dependiendo de cómo ustedes lo quieran hacer. Y le van a decir Create Layer Package. Ese Create Layer Package lo que va a hacer es un paquete de capas. Y cuando ustedes lo hablan en el Argyz va a tener todas las propiedades, todas las tablas de atributos y demás. Entonces, es una forma muy buena de guardar. Y tienen que aquí en Item Description darle unas descripciones. Yo en este caso le voy a decir Capas Geo. ¿Cierto? Una etiqueta, que es geomática. Y Descripción, puedo decirle Capas Geo de nuevo. ¿Sí? Esto, digamos, estrictamente uno tendría que darle la descripción, el resumen completo. Porque esto es una buena forma de entregar datos. Entonces, o entregar capas. Entonces, si es muy formal lo que tienen que entregar, yo les recomendaría que dieran la descripción. En este caso, como simplemente es un ejercicio para guardar rápido, lo puedo poner así. Después le voy a decir que Analyze. Es decir, que me analice si está listo para crearse el paquete. Y me va a decir que sí. Antes de decirle Share, asegúrense de dónde lo están guardando. Entonces, yo me voy a ir de nuevo aquí a Descargas, que es donde tengo mi carpeta guardada. Y también le podría decir acá, como si quiere llamar. Entonces, guardar. Guardar. Le va a decir Guardar. Y él va, cuando yo diga Share, él va a preparar los datos. Va a empaquetarlos. Y a producir un Layer Package. ¿Bien? Si yo, por ejemplo, voy a abrir otro. Voy a irme aquí a la carpeta. Ah, perdón. Me toca hacer esto. Vamos con aquí la carpeta de guardado. Si yo abro este elemento, ¿cierto? Le doy doble clic. O trata de abrir un nuevo ArcMap. Para que sea un poco más rápido. Si yo abro este paquete de datos, ¿cierto? Lo abro aquí. Fíjense que me aparecen las capas que yo había guardado. En ese LPK. En la excepción de ese paquete de capas es LPK. Y aparecen tal cual yo las guardé. ¿Listo? Entonces, espero que miren cuál de estas tres formas que les he dado. Les sirve mejor. Recuerden, para mí la más fácil, si ustedes están trabajando en la misma máquina siempre. Es que utilicen el de archivo guardar. ¿Listo? Bien. Gracias por ver este video y espero que les sirva mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!